¡Suscríbete! Cuando estoy a tu lado, cuando estás frente a mí Y chocamos las miradas, que bien me haces sentir Cuando empiezo a escuchar tu voz, conociendo el aroma de tu piel Que hermosa es tu sonrisa, y la prisa en que te desvaneces ante mí Que usa en su alma, que hermosa es tu mirada, y tu bella piel dorada Que me envían hacia otro espacio, sin tiempo, sin prisa, sin distracción Junto a ti, que bien me siento Que bien me siento Que bien me haces sentir Cuando dejas que te quieran Cuando acaricio tus cabellos Cuando el frío quiere alejarme de ti Que bien me haces sentir Cuando mi corazón empieza a latir Cuando mi corazón empieza a temblar junto a ti Que hermosa es tu sonrisa, y la prisa en que te desvaneces ante mí Que hermosa es tu alma Que hermosa es tu mirada, y tu bella piel dorada Que me envían hacia otro espacio, sin tiempo, sin prisa, sin distracción Junto a ti Que bien me siento Que bien me siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!